Diga conmigo, estamos bajo un mesianismo profético De mí se ríen todos esos deturbantes, todos esos cavernícolas que están en el face Todos esos cavernícolas que están, que hablan hebreo, que se meten al ritual Yo digo, wow, aquí eso es misión imposible, yo les llamo misión imposible Les hablo de misión imposible porque se vuelven obtusos, se cierran Y sabe quien es el que pelea con el Espíritu Santo, el Espíritu religioso Cuando tú, mira escúchame bien, cuando a ti, cuando el Espíritu religioso está en tu vida Pelea con el Espíritu de la reforma del Espíritu Santo El religioso se envejece, el religioso se vuelve viejo, el religioso se vuelve alcaico Por eso dice la palabra que el Espíritu Santo no puede dar vino en el corazón de un odre viejo De un corazón religioso, dice la palabra que el vino nuevo tiene que ponerse en un odre nuevo ¿Cuántos van a soltar y abrir su corazón? ¿Cuántos se van a abrir al Espíritu Santo? ¿Cuántos le van a abrir su corazón a la unción? Dígale al Espíritu Santo que le dé nuevas lenguas Dígale al Espíritu Santo que le dé nuevas lenguas Dígale al Espíritu Santo que venga con fuego, con poder sobre su vida Que lo sacuda, que lo levante Deje que el Espíritu Santo circuncide su corazón Y usted se va a dar cuenta lo que es andar en el Espíritu Y de lo que es andar en victoria ¿Cuántos le alaban? Mire lo que pasaba con Pablo Todo lo que él ministraba era por revelación Dígale conmigo, un mesianismo profético ¿Sabe qué es revelación? Que yo esté predicando acá y el Señor me dio una palabra revelada para alguien Me dio un misterio para alguien Me dio una palabra para alguien Saque un misterio de arriba Tenemos que darle libertad al Espíritu Santo Porque si no nos morimos Efesios 3.3 Que por revelación me fue declarado el misterio Como antes escrito brevemente Leyendo lo cual podéis entender Cual sea mi conocimiento en el misterio del Mesías Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Oiga, diga conmigo Un mesianismo de revelación Un mesianismo profético Un mesianismo profético Un mesianismo de revelación Mi mesianismo es profético Mi mesianismo no es religioso Amo la cultura hebrea con todo mi corazón Amo a los judíos con todo mi corazón Amo a Israel con todo mi corazón Amo el ritual Respeto el ritual Pero hay algo de mayor excelencia Y es la revelación Es la unción profética Que le viene a dar vida Que le viene a sazonar Que le viene a dar poder Al judaísmo Y es el Espíritu Santo Diga conmigo Un mesianismo profético Un mesianismo de revelación Un mesianismo de unción Que los gentiles Son coherederos y miembros del mismo cuerpo Y copartícipes de la promesa de Yahshua Hamashia Por medio del Evangelio Del cual yo fui hecho ministro Por el don de la gracia de Elohim Que me ha sido dada Según la operación de su poder A mi que soy menos Que el más pequeño de todos los santos Me fue dada esta gracia De anunciar entre los gentiles El Evangelio inescrutable De las riquezas del Mesías Diga conmigo Un mesianismo profético Un mesianismo de prosperidad Un mesianismo de expansión Un mesianismo de desafío Un mesianismo no de religión Un mesianismo de dones Donde el Espíritu sana Donde el Espíritu transforma Donde el Espíritu liberta Donde se ven las operaciones del Espíritu Moviéndose en medio de la sinagoga Cuantos aplauden El nombre del bendito sea Amados Esta es la segunda carta Que os escribo ¿Están escuchando? Amados Segunda de Pedro 3.1 Esta es la segunda carta Que os escribo Y en ambas despierto Con exhortación Vuestro limpio entendimiento Diga conmigo Palabras apostólicas ¿Sabe qué dicen los mesiánicos ahora? Las cartas de Pablo no existen Pedro no sirve para nada Esos fueron una manada De locos evangélicos Eso no hay que hacerle caso Hay que hacerle caso A Maimonides Hay que hacerle caso A Rachi Hay que hacerle caso Solamente a Moisés Reprendo al diablo Ese es mesianismo apóstata El mesianismo apostólico Es verdadero Porque ellos enseñaron Todo lo que el Espíritu Les enseñó Y todo lo que aprendieron De Yeshua a Hamachía ¿Cuántos le alaban? Mire Para que tengáis memoria De las palabras Que antes han sido dichas Por los santos profetas Y del mandamiento del Señor Diga conmigo Profetas Miren lo que es El verdadero mesianismo Respeta a los profetas ¿Sí o no? Del mandamiento del Señor Diga palabras de Yeshua Y Salvador Dada por vuestros Apóstoles Apóstoles ¿Quién le va a dirigir La vida a usted Rachi? ¿Quién le va a dirigir A usted la vida Maimonides? Le estoy destruyendo El negocio A el hermano Yessi en la librería Usted puede comprarse Todos los libros Judíos que quiera Pero Maimonides No puede ser mayor Que Kefas Porque Maimonides Nunca andó con Yeshua Usted puede leerse Todos los libros judíos Pero Rachi No puede ser mayor Que Pablo Porque Pablo Subió al tercer cielo Vio a Yeshua Y Rachi lo negó Y Maimonides lo negó ¿Me está entendiendo? Usted puede respetar Muchos libros judíos Usted puede tener Mucha literatura judía Pero los apóstoles Son mejor que Akiva Los apóstoles Son mayores Que cualquier rabino Porque ellos Estuvieron cerca De Yeshua Comieron con él Vivieron con él Fueron instruidos Por él Recibieron palabra De él Para que esa palabra A través de ellos Nos llegara Escrita Inspirada Por el Espíritu ¿Cuánto le alaban? Como dijo alguien Por ahí Dijo Eso no sirve Para nada Esa vaina En el Nuevo Testamento Por favor Estás loco Estás chiflado Eres un anatema Eres un mesiánico Blafemo Eres un mesiánico Apóstata Y voy a hablar En la otra clase De la blasfemia De los que se dicen Ser judíos Y no lo son Nosotros somos Los verdaderos judíos Porque estamos Exaltando al Mesías Porque estamos Haciendo una Reforma Con sacrificio Porque estamos Predicando la verdad Estamos exaltando A Yeshúa No nos estamos Yendo ni a la derecha Ni a la izquierda Estamos poniendo La palabra apostólica Profética Y mesiánica En el punto Y dándole al mundo La sal Que el mundo Necesita Y siendo la luz De este mundo ¿Cuántos le alaban? Aplausos Aplausos